Vamos a hablar acerca de la industrialización del litio y el departamento de Potosí que va a recibir el 3% de las regalías obtenidas por este proceso. Es mentir algunas versiones del comité cívico de Potosí, es un comité cívico de la ciudad de Potosí, es un comité cívico que es un vocero de la oposición política en nuestro país. Luego que el comité cívico potosinista con CIPO en Consejo Consultivo determinara paro cívico para el próximo viernes 14 de junio contra la decisión del gobierno de otorgar 3% al departamento de Potosí por las regalías de litio que se producirán e industrializa en el Salar de Uyuni, el gerente de yacimientos de litio boliviano, Juan Carlos Montenegro, asegura que este porcentaje está determinado de acuerdo a normativa. El tema de regalías está establecido en la ley, en la ley de minería y metalurgia está claramente establecido, al igual que para el resto de los minerales metálicos y no metálicos. De manera específica está definida esa regalía en el 3% para el carbonato de litio, el cloruro de potasio y otras sales que puedan provenir de los salares. Entonces, nuestra empresa no tiene ninguna potestad de modificación de ley, lo único que hacemos nosotros es cumplir lo que está establecido en la ley. Montenegro asimismo aseguró que la transferencia de regalías para el departamento del 3% no es el único beneficio para la vida imperial, sino la creación de fuentes de empleo, lo que también dinamiza la economía y permite una mejor calidad de vida para las personas. En el Salar de Uyuni estamos generando movimiento económico de beneficio directo al departamento de Potosí. Estamos generando oportunidades de trabajo para los jóvenes del departamento de Potosí y de nuestro país. Les doy un dato, el 46% de nuestro personal, si hablamos de ingenieros, técnicos, administradores, trabajadores, provienen del departamento de Potosí. De La Paz aproximadamente un 18%, de Oruro una cantidad similar y así, digamos, pues es importante destacar eso de que en realidad este trabajo va en directo beneficio del departamento de Potosí. Se recordó que la empresa de yacimientos de litio YLB realizó la inversión para industrializar el litio en Bolivia hasta la fecha de 600 millones de dólares. Dicha inversión contempla las dos primeras fases del proyecto de litio que establece la instalación de las plantas piloto en el Salar de Uyuni, además de factorías industriales como la de carbonato de litio.